Oye, porque a través de esto, quiero demostrarte todo lo que siento por ti Eterno, junto a quien, Mr. Toon Cuando yo pude conocerte, mi vida cambió de repente Me siento muy dentro, sé que tu amor es diferente No puedo preguntar lo que siento por ti Just get the apple, the apple The apple Hey, let me hold me, you're my only one Oh, 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 oh I love you, I love you, I love you Eres quien nunca me dejara Oh, 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 oh I love you, I love you, I love you Ahora aquí yo te encontré, siento que me enamoré Y me pensé amar aquí sobre el otro, porque mi vida comenzó a cambiar Siento que de ti no me quiero alejar, eres aquel que me pide Voy a rescatar, estar contigo siempre a adivinar Y a mirarte voy a entregar Gracias por que tú me amaste así Si me eres el dolor es el dolor Cuando no te fui y no quiero entrar Porque tú eres más que fiel, me escuchas donde quieres Una persona que en verdad me demora es lo que sé Eres mi tú, me look for you Eres que nunca me haces Eres que nunca me haces Cuando ya pude conocerte Mi vida cambió de repente Me siento muy dentro Sé que tu amor es diferente No quiero ocultar lo que siento por ti Te amo, yo te amo Te amo, yo te amo Eres mi tú, me look for you Eres quien nunca me queda Oh, 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 oh I love, I love, I love, I love Gracias porque tú me amaste así Si mereces lo borras de mí Todo lo que fui y lo que hay dentro I love, I love, I love, I love Oye, The Music, The Company Te sale lo mejor en paro, papi ¿Tú me entiendes? Mr. Don, con todo el duly No hay más nada No hay más nada